Hola, señora. ¿Cómo se llama? Me llamo Estelanza. Me sigue al cuarto. ¿Tienes tus papeles? Sí, yo tengo. No puedo verlos. Los están aquí. Tus papeles parecen muy bien. Muchas gracias. Quiero aplicar por asilo político. Es muy difícil obtener asilo político. Yo sé, señora, pero quiero ver mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos hijos. Se llaman Ligarito y Liliana. ¿Pueden llegar a los Estados Unidos? No sé. ¿Por qué? Porque si tus hijos pudieron ahí, sería más fácil a obtener asilo político. Necesitas un plan a traer tus hijos ahí. Tratare. Buena suerte, Esperanza. Muchas gracias, señora.